Este miércoles en Mamá a los 15, Vanessa enfrenta lo más humillante para una mujer. Siempre me dejo claro, no, somos amigos y si te preguntan somos amigos. El papá de su hijo niega haber estado con ella. Amo a mi hijo, yo estoy muy aferra de él y yo me gustaría que en la vida pasara lo que yo he pasado. Ella quiere demostrarle a todos que dice la verdad. Quiero hacer una demanda al papá de mí. Y un examen de ADN será la única salida. Mamá a los 15, miércoles. Después de Reserva de Familia.